El clásico tapatío del próximo 24 de abril tendrá el noble objetivo de llevar alegría a miles de niños. Chivas y Atlas se unieron una vez más en el evento denominado Rélate por Jalisco, que tendrá como objetivo reunir 25 mil balones que serán regalados a través del DIF y de las propias instituciones de primera división. Hay dos formas en las que los aficionados podrán donar balones. La primera es comprarlos a través del portal atlasfshop.mx, que desde el 1 de abril tendrá la opción habilitada. La otra es acudir directamente al centro de acopio, que estará en la avenida Pablo Neruda 3232-A.